¿Y ahora qué hacemos? Nos volvieron a confinar. ¡Oh, por Dios! Muchos dicen que esta medida sirve, muchos otros dicen que es una medida totalmente tibia y que los confinamientos no han demostrado efectividad en ningún momento, ni al inicio, ni a la mitad, ni al final de la pandemia. Que efectivamente no sirven y que lo importante siempre será precautelar la economía. Hola, mi nombre es Joshua Kulkaim, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de este bendito confinamiento que nos tienen en Ecuador. Una vez más, el gobierno ecuatoriano acaba de decretar un cuarto estado de excepción y nos acaban de confinar parcialmente en 16 provincias del país. Los que estamos en Manaví, Guayas, Tungurau y las demás provincias que fueron elegidas para esta medida, vemos cómo ahora tenemos que someternos a unas nuevas medidas de restricción. Si bien hoy ya se lo denomina con toque de queda, muchas ciudades como por ejemplo Ambato, ciudad en la que trabajé en algún momento de la pandemia, ya tenían la restricción vehicular sobre todo en horario de 8 de la noche a 5 de la mañana. Esto con el fin de prevenir la movilidad de personas, sobre todo para evitar también aglomeraciones, fiestas, farras, chupado, como tú la quieras llamar. Esto no era parte del trato. Muchos alubristas han salido a hablar y dicen que la medida, si bien aporten algo, no es lo suficientemente efectiva. Se necesita ser mucho más drástico. Las cámaras de producción, cámaras de comercio se han pronunciado y dicen ellos, desde un punto de vista económico, no epidemiológico, no técnico, que la medida no va a servir para absolutamente nada. ¿Será que tienes razón? Hoy te voy a hablar acerca de los confinamientos y lo vamos a hacer desde un punto de vista netamente técnico y epidemiológico. Acá, olvídate de las posturas políticas, vamos a analizar esto paso por paso. En el año 2020, en diciembre, nosotros cerramos con un exceso de mortalidad, comparado con el 2019, de 40.000 personas. Es decir, 40.000 personas habían muerto más que en el 2019. ¿Atribuible esto a COVID-19? Pues si comparamos las cifras que nos ofrece la infografía que emiten tanto la Secretaría de Gestión de Riesgos como el Ministerio de Salud Pública, no concuerdan. Si revisamos un poco las estadísticas que son de la Organización Mundial de la Salud, quizás se acercan un poco más. Pero la realidad es que para el primer trimestre del 2021, ya llevábamos un exceso de mortalidad comparado con el 2019, de 8.363 muertes en exceso. Eso es un número alarmante. Si aparte de eso le sumas que todas las unidades de cuidados intensivos, tanto de la red pública como de la red integral privada, se encuentran saturadas y con una sobrecapacidad del 153%. Cerca de 500 personas en Ecuador hoy en día se encuentran esperando una unidad de cuidados intensivos, una cama en unidad de cuidados intensivos y un ventilador. Lo más probable con estos pacientes es que fallezcan. Esa es la cruda realidad. Pero si el problema se encuentra en los hospitales, es por qué confinarnos, por qué llevarnos a un aislamiento y por qué limitar la economía. La realidad es que una pandemia tiene fases. Al inicio de la pandemia teníamos pocos casos. Lo ideal era contenerlos, hacerles cerco epidemiológico y tratar de contener la enfermedad en esa fase 1. Pero en fase 3, que es contagio comunitario, el virus se transmite a través de la comunidad. Tenemos un vector para el virus que en este caso viene siendo el ser humano. No depende de un mosquito como por ejemplo en el dengue, sino de personas. Esa es una gran ventaja para la humanidad, puesto que si depende del ser vivo más inteligente sobre la faz de la Tierra transmitir el virus, se supone que ya deberíamos haber acabado con esta pandemia, ¿verdad? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por ello, es importante saber que si tengo camas llenas de unidad de cuidados intensivos, tengo los hospitales reventando, tengo un exceso de mortalidad de más de 53 mil pacientes a la fecha, tengo que cortar el contagio. Y si el contagio está en la comunidad, pues el confinamiento es la mejor estrategia para que se pueda producir aquello. ¿Cuál es el tema? Que vivimos en un país pobre de Latinoamérica y eso ha conllevado a que mucha gente se encuentre en el desempleo o en el subempleo. Se perdieron cerca de 200 mil trabajos del año anterior, en el 2020, durante la pandemia, y eso ha llevado a que mucha gente tenga pavor de escuchar la palabra confinamiento. Si bien desde el punto de vista epidemiológico, el confinamiento es el mejor punto, es la mejor estrategia para cortar el contagio comunitario y darle respiro a los hospitales, este confinamiento tiene que ir acompañado de medidas efectivas. Recordar que cerrar todas las actividades económicas, cerrar todas las actividades productivas, no formales, que pueden dar sustento y alimento a una familia, podría llevarlos a fallecer, a morir en muchos de los casos, no por COVID, sino por las medidas que se están tomando. Te pongo un ejemplo. Pacientes hipertensos, mal controlados, que se toman sus pastillas de vez en cuando, cuando su actividad informal se los permite, no tener esta actividad conlleva a que no solo tengan el ingreso para alimentación, sino también para este tipo de medicación. Las medidas que deben tomar las autoridades deben ser enérgicas, drásticas. Controlar que se cumpla el confinamiento, pero también llevar el alimento a la gente que lo necesita. Priorizar los pacientes que son vulnerables, prioritarios, para que estos tengan un mayor acceso a salud durante estos días. Sobre todo, el tema de vacunación. Aprovechar estos días de confinamiento para llevar la salud hacia la casa de los pacientes, tener una buena vigilancia epidemiológica y sobre todo hacer un correcto seguimiento de los pacientes. Tiene razón el rosado. Ahora, sobre la dureza del confinamiento. ¿Es correcto que solo nos confinemos los fines de semana? Escuchaba y leía muchos memes que nos decían que el virus solo se activa de lunes a viernes y descansa los fines de semana. Lamentablemente, la actividad económica, la economía del Ecuador, no da para hacer un confinamiento de lunes a viernes. Desde el punto de vista epidemiológico, hubiese sido mucho mejor una sola semana corrida de confinamiento hacer un confinamiento tibio como el que se está proponiendo. Pero desde el punto de vista de salud pública, de todas las aristas, no podemos someter a la población en su totalidad a someterse a un confinamiento que pueda acabar con la salud de ellos por efectos secundarios de una economía desgastada, por un pequeño porcentaje de la población que aún no entiende que las aglomeraciones, que las reuniones, que las fiestas no son necesarias. No te vas a morir si no te vas a una de ellas. No te vas a morir si no te vas de paseo. Pero sí te puedes morir si te contagias de las nuevas cepas. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Lo que te pedimos desde el punto de vista de salud, todos los saludistas, todos los médicos, los que están dentro de una unidad de cuidados intensivos y los que no lo estamos, es que por favor te quedes en casa. No te aglomeres. Eres el ser vivo más inteligente sobre la faz de la tierra y tú eres el vector de la COVID-19. Quédate en casa, respeta las normas, cuida tu vida y cuida la vida de los demás. Mi nombre es Joshua Gunkai, soy médico epidemiólogo y espero que con esta breve explicación sobre el confinamiento entiendas por qué nos tenemos que quedar en casa al menos los fines de semana y respetar las medidas de restricción y movilidad de 8 a 5 de la mañana. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.